Hola amigos, bienvenidos a charlamotor.com, un nuevo canal de vídeo donde vamos a hablar del mundo del automóvil pero desde una perspectiva del día a día. Charla Motor nació porque pensábamos que un canal de motor que hablara de una manera veraz y sobre todo independiente tendría una buena acogida. Así que decidimos hacer las cosas pero a nuestra manera. Por que deben cumplir todos sus vídeos. Estas reglas son. La primera y más importante. Decir lo que pensamos. Esto aunque parezca mentira nos ha costado más de un disgusto porque hemos probado algún coche que no nos ha gustado y lo hemos dicho. Pero lo principal es lo principal. Tenemos que decir lo que pensamos porque consideramos que vosotros os merecéis la verdad y si vais a gastaros un dinero en un coche, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta mil euros, los que sean, si vemos algo que no nos gusta estamos en la obligación de decirlo. Es que no podemos jugar con vuestro dinero y con vuestras ilusiones. ¿Qué pasa si no decimos un defecto o algo que no nos gusta? No nos parece ético, así que decimos lo que pensamos. ¿Que podemos estar equivocados? Muy probablemente. Pero decimos lo que vemos y lo que opinamos. Intentamos evitar los coches de prensa porque siempre son coches que están muy equipados y están impecables, además de que tienen poquísimos kilómetros. En cambio, optamos por algo que no suele ser muy común, que probamos coches usados. Es decir, intentamos localizar coches que ya tengan unos kilómetros para ver, pues eso, qué tal han aguantado el paso del tiempo. Si algo tenemos muy presente cuando hacemos un informe es la legislación, porque muchas veces cosas que se dicen en el mundo del automóvil simplemente se caen con mirar la legislación. Tenemos dos ejemplos. Una, por ejemplo, el informe que hicimos sobre las bombillas premium, que demostramos que alumbran igual que las demás. Podéis verlo aquí. Otro ejemplo es este vídeo en el que demostramos que si el coche no lleva lava faros, los faros que lleve, aunque sean láser o sean lo que sea, no emite más de 2.000 lúmenes. Es este otro vídeo. Cuando vamos al taller siempre intentamos utilizar herramientas que todos tengamos al alcance de nuestras manos. No intentamos usar una maquinaria especial que casi nadie tiene y es carísima. En el caso de que necesitemos alguna herramienta o material que no tengamos en casa, nos acercamos a nuestros amigos de Johnny Piston que siempre nos echan una mano a unos precios económicos. En fin, como veis, Charla Motor trata de muchos aspectos del automóvil, bricolaje, noticias, pruebas, informes... de todo. Incluso tenemos un cajón desastre para hacer pues vídeos divertidos o algo fuera de norma. Y esto es Charla Motor. Espero que te guste. Te pido que te suscribas porque esa suscripción hace que podamos seguir siendo independientes. Lo podéis comprobar. Podéis ver los comentarios que tiene cada vídeo. Si nos ponen a parir, nos ponen a parir. No pasa nada. Si alguien no está de acuerdo, que lo diga. Tampoco pasa nada. Y eso es todo. Gracias y hasta la próxima.